Hola, bienvenidos a unas más a VG Vlogs, yo soy Manuel y bienvenidos a un nuevo video Habla más despacio No, ya, sea así, pones mi euforia Si no, que yo estaba haciendo ruidos Ah, ok, ok, ok Bueno, en el video de hoy les tengo una invitada para este canal Ya la conocen, ella ya grabó conmigo Entonces, ya en saber quién es Con ustedes, la negra Mitch Y bueno, ¿qué tal gente? Yo soy Mitch LaCrespa, espero que estén bien Yo no lo sigan bien Estoy muy bien Ya lo pidieron haber visto en el T-Bit Como ya lo pidieron haber visto en el título, entonces ya creen que es A-F ¿Qué? Este video se trata de... El Kiss Challenge ¿En qué consiste el Kiss Challenge? El Kiss Challenge, como ya lo habrán visto en algunos otros videos, es... Ajá, de cereza Bueno, el Kiss Challenge consiste en... Escoger unos ingredientes, ponernos en los labios Taparnos Tapar a la persona puesta Y acercarse y que la persona adivine cuál es el ingrediente que nos hemos puesto en la boca Bueno, para este reto es un sinfeno Una palabrawood Chal Para este xchal Hemos escogido cinco ingredientes Entre feos No eran seis Eso, seis, seis ingredientes feos y ricos Entonces... Él escogió los feos y yo los seguí Entonces, eso es... Let's go for it Vamos con el video Para este Para taparnos los ojos vamos a utilizar esto Para no sentir los valores vamos a echarle Tanco para pies Fumida ¿Aca? ¿Se muere? Acá tengo mis ingreses ¿Dónde están los tuyos? Y, ¿qué pasa? He hecho mucho ¿Dónde se marcó? ¡No pides! ¡Ey! Quiero que sepa que aquí hay trampa Porque estamos en la casa de él y con los ingreses de la casa de él No mire un momentico Aquí está mi ingresente Y hace marcha yo todo No, ¿verdad? Vi uno Y es rico, ¿no? Y es rico, ¿no? Yo quiero sentir algo rico ¿No? ¿Te acaso cambia? No Bueno Tres piedras Uno, dos, tres piedras Sí, sí Uno, dos, tres piedras Puedo, en la tijera O sea, hazte tu botín No, o sea ¡Ay! Me transformé No sé cómo se llama esto Ay no No, escuché esa tapa y es algo feo No, que no sea fino No No, no No sabe nada Esa es ella No me sabe nada No me quiero poner más ¿Comino? Ajá, sí Como otra vaina ahí Pues no me supa nada pero sentí el olorcito Siguiente Muestro la marca No Entonces Venga y para que el pierda Oye sí, el que pierda El que pierda Se va a comer una mezcla con todos los ingredientes que escogimos Uy no ¿Tú hubiste dicho eso y yo no vengo a grabar? Sí Ahorita pierdo yo Te voy una a ganar La ganada Ganada Esperate que me la trague Te voy una a ganar medica superesosa, lo conozco yo se lo reconozco como hace un tamino fen pero el olor no no marica no te rindes? no espere no te rindes? es encia vainilla yo no quería ser mala contigo es canela canela en polvo no sé, siento que es feo porque es feo no 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 uy como así huele feo no 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 es que es que es peor es peor verdad? no seguro 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 no 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 yo no 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 mal Dale rápido, dale rápido ¿Ajo? No Tiene que ver con una salsa, ¿no? Sí ¿Salma de soya? Ay, sí ¿Sí? No se me limpia, wey No me escupa la camisa Ni marica, no Ay, yo te puse cosas Solo me has puesto bailando y yo no puedo dar Me hicieron perder De verdad En tu canal nunca se pierde, wey Suya perdiste una vez contra mi, déjame decir Dos para hacer esta cosa Uno en tu canal, mi amigo Hola Uy, no, Víctor, ¿cómo vas a hacer eso? No, no ¿Holite? No, pero es que no, no me paré de pensar No, me vas a dar ahora Ay, no, otra vez tapar la nariz, vale Tú no me inspiras confianza Nunca Ay Bicarbonato Puta, ya perdí ¿Sí es bicarbonato? Sí ¿Por qué pica? No sé Trae pimienta Ya perdí, dice No sé Por eso se me usa bonitas pero bueno ¿Has adivinado todas, cierto? Con esta cuanta ¿cuál es? La cinco Sí, ya adivinó esta ya viaja Mira que tienes que pensar que si yo gano, te toca tomar los ingredientes que me pones Pero es un poquito No, yo no sé No quiero probar No, 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 no No, espera, falta uno Pero ya gané, güey No me limpio No, no No, no Ay, no Víctor, no, no ¿Estás tratando de escuchar? No, no, no ¿Sí? Y... Uff, 6 de 6 Winner Una donación Ay, carbonato ¿Estás tratando de escuchar? ¿Estás tratando de escuchar? ¿Estás tratando de escuchar? ¿Estás tratando de escuchar? ¿Sí? ¿Estás tratando de escuchar? ¿Sí? 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 Vaya Por los seguidores, por los seguidores, y bueno chicos, creo que es aquí el video He ganado, he ganado, tíos, he ganado Vean esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado Buscado, espero que el video haya sido del flagrado, cuando se vuelven a ver Nos vemos la próxima semana Y los saludos son para Vanessa Luzano, un saludo Otro saludo Y el otro es para Juli, Tatiana Gracias por haberlo podido Gracias, si quieren ser saludos, espero que comenten Se suscriban en el botón que hay acá abajo, comenten, denle like Compartan Y suscríbanse Y compartan con sus amigos para que estafan ya Y siganme en Instagram Y les voy a dejar el like Les voy a dejar las redes sociales Subo memes todos los días Y ahora sí sigue Dejad las redes sociales de Mitch Les voy a dejar en la descripción Por acá va a estar apareciendo su canal Y... Nos vemos en el próximo video Chao Y... Y ya, ¿no? Que estoy bien Hemos llegado Y... Bien... Les voy a dejar